Peces que vuelan, aunque se llaman peces voladores, en realidad no vuelan en el sentido tradicional. Utilizan sus aletas modificadas para planear sobre la superficie del agua y cubrir distancias sorprendentes en el aire. Saltos impresionantes. Algunas especies de peces voladores pueden alcanzar alturas de hasta 6 pies, 1,8 metros, y planear distancias de más de 650 pies, 200 metros, a velocidades de hasta 37 millas por hora, 60 kilómetros por hora. Evitando a los depredadores, los peces voladores utilizan su habilidad para planear como una estrategia de escape. Al lanzarse fuera del agua, evitan a los depredadores marinos y pueden cubrir distancias significativas para llegar a zonas más seguras. Estos peces tienen adaptaciones únicas que les permiten realizar estas hazañas increíbles. Son un espectáculo asombroso de la naturaleza. Espero que estos datos divertidos sobre los peces voladores te hayan sorprendido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!